El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, señaló recientemente que aspira a tratar con su homólogo de Guyana, Irfan Ali, la controversia territorial que sostienen ambos países hace más de un siglo. Ambos mandatarios se reunirán en San Vicente y Las Granadinas, en un encuentro promovido por la Comunidad de Estados Latinoamericanos y del Caribe, CELAC, y la Comunidad del Caribe, CARICOM. Lo logramos, logramos el diálogo cara a cara. El presidente de Guyana, Irfan Ali, aclaró que la reunión es para rebajar tensiones y no para negociar fronteras, y catalogó como una amenaza directa las declaraciones de Maduro en las que ordena a la petrolera PDVSA entregar licencias para la explotación de recursos en el exequivo. Las medidas anunciadas son un flagrante desacato a la orden dada por la Corte Internacional de Justicia. El analista político Benigno Alarcón descarta un escenario bélico entre ambas naciones. En primer lugar, Guyana no le interesa, nunca le ha interesado, porque obviamente Guyana está en una posición, digamos, de mayor vulnerabilidad ante un escenario bélico. El abogado constitucionalista Manuel Rojas Pérez aseguró que de allí deberían salir algunos acuerdos. Donde haya posiciones que favorezcan a Venezuela y de alguna manera también favorezcan a Guyana. La Corte Internacional de Justicia ha revisado la disputa territorial desde 2018 y celebrará un juicio en 2024, tras décadas de negociaciones fallidas entre los dos países a través de las Naciones Unidas. Álvaro Algarra, Voceamérica, Caracas.